Y ahora, en el show de Enrique Santos, llega, que pega, el Wackass Chisme, con Gina Ulmos. Eso es, vamos a empezar rapidito porque hay mucha información, por supuesto que durante el fin de semana fuimos recolectando cada vez más. Enrique, ayer en la alfombra roja de los premios SAG, fíjate que iba caminando Selena Gómez y dicen que se tropezó. Otras personas dicen, no fue un tropiezo, en realidad se desvaneció. Y si ustedes van a nuestra cuenta de YouTube o a nuestras redes sociales, ahí van a ver el video en el que en realidad yo noto más como que se desvanece casi un desmayo, Enrique. Dicen, se tropezó con los zapatos, no, no, no crean. Acuérdense que ella ha sufrido desde hace unos seis años, nos habló del lupus que ella padece y esto la pone muy débil. De hecho, sus extremidades, sus músculos le duelen. Pudo haber sido algo relacionado con eso. Después, cuando salió a presentar un premio, dijo, ¿saben qué? Yo me voy sin zapatos y literalmente entro al escenario sin zapatos para evitar cualquier tropiezo, como lo que le sucedió sobre la alfombra gris, de hecho, que fue los premios SAG. Sí, puede ver las imágenes cuando ella se desploma ahí Enrique Santos Show en Instagram y nos puede dar tu opinión. Si tú crees que fue verdaderamente que ella se tropezó o tuvo algún desmayo, pero yo sí veo que las piernas como que se le... Verdad, como que se le desvanecen. La pobre. Y bueno, otra que también usa muy bien las piernas, pero para rapear y para perrear hasta abajo sin control, es Yailene. La más viral. La nueva, la más viral, que siempre está en mi huaca chisme porque es la más viral. Todo el mundo quiere saber qué pasó con ella el fin de semana. Cambió de look, Enrique, no sé si ya la viste. Está guapa, se ve bien, me gusta mucho más al natural. Pelo corto, menos maquillaje. Sí, por favor, porque en realidad, mira, si ves con su look de pelo rojo, así como sirenita, comparado con el pelo negro, así más cortito, más o menos como lo traigo yo, pero negro, negro. Tienen unos ojos preciosos. Y hablando de sus ojos, en verdad, tremendo parecido su look a Anastasia Cejas. Ah, Anastasia... En Bolívar, I'm sorry, Anastasia Bolívar, la nicaragüense, ganadora de nuestra belleza latina. Mirado, yo no la había visto desde ese ángulo, pero canta y miren lo que dice Anuel sobre su canto. A ver. Cuando canta, pues. A ver, que sea chivirica, de tono, de tono, dale, ema, de tono. A ver, a ver, a ver. Tenga, te te cu**o. No, 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 no. Ah, sí, canta, que te cu**o. ¿Le entendiste algo? No. Yo tampoco. No entendí. Ahora, pasemos rápido, por favor, a lo que piensa Daddy Yankee de las... Perdón, la esposa de Daddy Yankee, Miredis, sobre las fanáticas de su esposo. Hay algunas muy violentas que hasta le han provocado grandes heridas en su cara. Escuchen, escuchen. Pero así que lo han tratado de besar montones, lo han besado, lo han llegado a besar, porque acuérdate, hay una multitud de personas, tú estás mirando para todos lados, hay una que le agarra en la cara y lo besan. Le desgarraron la oreja. La oreja, sí, le tuvieron que coser. Le tuvieron que coser una oreja, imagínate la... La gente se pasan, la gente se creen que uno es como, no sé, si puede ser un animal. No sean así, oye, no. Se pasan, hay que bajarle, hay que bajarle. Los han mordido. Mira, a Maluma también los empujan, o sea, los agreden físicamente, yo creo que también por el fervor de ver a tu artista favorito. Y mira lo que está pasando con Belinda, sabemos que terminó con Cristiano Dalla hace unas cuantas semanas, ya sacó su canción diciéndole de todo. La están comparando con la canción de Carol G, de Becky G. No gasta el tiempo. La canción se llama Mentiroso. ¡Ay, no, dale! A ver, a ver. A ver a quién se parece. Creo que no, no quiero más que se esté creyendo mejor que yo. ¡Oh, se creía más que ella! Se fue peleando y comportándose como un c***o. ¡Ay! Me cansé de tus mentiras, ya no quiero tus besos. ¡Uy! Ahorrate el intento. Tan popular esto ahora, las mujeres defendiéndose cuando salen de las relaciones. Antes eran los hombres que cantaban, ahora las mujeres la están tirando también a los hombres musicalmente. Pero sabes que Belinda nunca había cantado reggaetón, o sea que por ahí le sigue los pasos a Carol G. Vamos a ver cómo le va. Eso fue el White Cast Chisme. Síganme los buenos en mi cuenta de Instagram. Los malos también, los que bailan salsa también. Gina Wimos. También que. Que me sigan. Ah, ok. Y que me inviten a bailar. Claro. Ok. Bye. Bye. Gracias por ver el video.